...pudan a ejercer su derecho a voto este domingo 26 para elegir de forma madura y consciente a sus autoridades parlamentarias. De parte de las Fuerzas Armadas les estamos garantizando la total seguridad a nivel nacional. Hemos desplegado más de 48.000 efectivos de las Fuerzas Armadas para cubrir un total de 5.178 locales de votación y aproximadamente más de 81.000 mesas de sufragio. De acuerdo a lo que nos han manifestado OMPE, han activado a más de 24 millones para que ejerzan su derecho al voto. Entonces es un despliegue de gran magnitud. Las Fuerzas Armadas están apoyando tanto al despliegue del personal de la OMPE como al traslado del material. Van a brindar toda la seguridad necesaria en los lugares de votación durante el proceso y también van a permitir dar seguridad al personal de la OMPE y al material para que llegue a sus oficinas descentralizadas de procesos electorales para que procedan en el escrutinio y a todo el proceso en general para que se lleve a cabo en las mejores condiciones. ¿Cuáles son las zonas que van a poner mayor énfasis en la seguridad? Suponemos que la zona del BRAE... Sí, estamos poniendo básicamente mayor control en la zona del BRAE que hemos estado la semana pasada con el Ministro del Interior para verificar en sitio todas las medidas que han tomado la Policía y las Fuerzas Armadas para el despliegue en seguridad del personal de la OMPE, el material y también para brindar la seguridad necesaria a todos los pobladores de los valles del río Acarí, Mariel y Mantaro para que asistan a votar en forma segura. Les transmito desde acá de Cajamarca la confianza que tengan sus Fuerzas Armadas y su Policía Nacional que les van a brindar toda la seguridad para que ellas puedan ejercer libremente su tránsito y ejerzan su derecho al voto este año. ¿El despliegue del material electoral ya está asegurado, señor Ministro, a nivel nacional? Ya está asegurado completamente a nivel nacional. Ya en muchos sectores ya el material está en los lugares de votación, otros aún están en las oficinas descentralizadas y las Fuerzas Armadas están apoyando para el despliegue en cada uno de los locales. En aquellos lugares como ese del sur que está lloviendo fuertemente en el sector de Puno, de Tacna, de Moquegua, estamos previendo, ya se han previsto, en caso de que haya interrupción de alguna de las vías de comunicación, llevarlos por medios aéreos o tener un puente aéreo para que el material electoral llegue a los centros de votación en las mejores condiciones. ¿O sea, si se va a cubrir al 100%? Se va a cubrir al 100%, tengan la plena seguridad y que la gente este domingo asista masivamente a votar y asumir esta responsabilidad consciente de nombrar a sus representantes. ¿Y usted también va a supervisar el personal militar que se va a desplazar acá en Cajamarca? Aquí en Cajamarca ya se está desplazando el personal, hay algunas patrullas que se están desplazando y después de esta reunión que tenemos acá en la planta de tratamiento de agua, vamos a ir al batallón de infantería 7, al Cepita, para verificar las patrullas que van a salir a dar seguridad a todo este proceso electoral. Muchas gracias.